Y algo aburrida tal vez Las bromas que sé Me salen seguro al revés Pero hay un talento en mí singular Y es que la gente me escucha al cantar Y me hace feliz Orgullosa no puedo anunciar Por eso quiero dar las gracias A las canciones Que transmiten emociones Quiero dar las gracias Por lo que me hacen sentir Debo admitir Que con la música vale vivir Por eso quiero dar las gracias Con este don en mí Todos decían que fui Un niño precoz No sé por qué Bailé y canté Sobre salí por mi voz Y hoy me pregunto Y hoy me pregunto ¿Cuál es la razón Porque siempre gana la gran atención Una misma canción Si se hace con el corazón Si se hace con el corazón Por eso quiero dar las gracias Por eso quiero dar las gracias ¡Qué suerte tuve, soy tan dichosa a cantar! ¡Quiero que todos disfrutemos juntos! ¡Qué placer, qué placer exclamar! Quiero dar las gracias a las canciones que transmiten emociones. Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir. Debo admitir que con la música vale vivir. Por eso quiero dar las gracias por este don en mí. Por eso quiero dar las gracias por este don en mí. ¡Bravo! ¡Bravo!